La casa que no paraba a ver Sostenerte en el pasado, el último día No la dejas y yo siempre, siempre, siempre La casa que no paraba a ver 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 La casa que no paraba de sostenerte, sostenerte La casa que no paraba de 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 sostenerte Ojalá se enamoren La casa que no paraba de sostenerte 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video